Muchas cosas se han debido quedar en el tintero por no haberte autorizado a decir hostia vamos a hacer esto o vamos a intentar hacerlo de esta otra manera o sea que para mí nace la innovación en cualquier caso de intentar ser fiel a ti mismo a partir de ahí evidentemente pues ya la cosa se puede complicar porque tu idea pues en un momento dado puede no estar no puede tener un fundamento claro yo pensando más a nivel artístico que es algo pues mucho más libre evidentemente la innovación en cuanto a tecnología etc etc pues la cosa se complica entiendo ya depende de cosas de cosas que no son sólo creativas pero lo de innovar en el fondo es como en plan de hacer algo nuevo significa hacer algo que no ha hecho nadie antes por lo tanto lo primero es tener el valor de hacerlo de decir hostia vamos a hacer esto de otra manera eso ya me parece como como lo básico y muchas veces pues supongo que surgen miedos o esa parte de no autorizarse a hacer algo nuevo y no complicarse también porque hacer algo nuevo es complicado porque al principio te echas al vacío a lo nuevo a aquello que no conoces y eso es complicado mira no sabía que me iba a venir algo tan rápido a la cabeza el otro día hablaba sobre una serie de jornadas precisamente con el tema de dipef de la asociación de disc jockeys pues en un momento dado hacer jornadas donde donde se puedan juntar los socios y puedan colaborar y ponía un ejemplo muy claro tú siendo productor musical en un momento dado pues a lo mejor quieres voy a poner un ejemplo muy concreto hace mucho tiempo que estás como batallando para sacar un buen sonido de pensando en música de baile del bombo el chumba chumba pues eso es muy importante un bombo tiene que tener empaque tiene que tener cuerpo tiene que tener como cierta envolvencia y conseguir ese sonido no es fácil uno piensa que a lo mejor es como poner un cacho de sonido y ya no porque además todo eso va con más elementos por lo tanto bueno pues no es fácil entonces conseguir el truco de cómo llegar a hacerlo bastante automático pues es un tiempo que te lleva eso pues con una colaboración en un momento dado cuando hablas con otra persona que a lo mejor eso lo tiene súper controlado en cinco minutos solo con esa colaboración te están ahorrando lo que tú tardarías conseguir en yo qué sé en tres meses de curro digo de curro de ir probando de ir mirando y a lo mejor tú que no has sabido pues hacer nunca has sabido llegar a pillar el sonido que quieres para ese bombo pues a lo mejor tú en cambio a nivel de arreglos y de armonías pues tienes ciertos trucos o sabes hacer ciertas cosas que la otra persona a lo mejor no ha llegado a esa conclusión entonces el juntarnos para colaborar nos hace avanzar pero pasos agigantados entonces la colaboración es o sea la innovación en la colaboración básicamente es eso es algo que necesitamos para para ahorrarnos muchísimo tiempo y luego está pues la parte lo de siempre la parte del juego que yo siempre lo veo lo veo interesante hostia yo lo echo así siempre y tú lo haces así vamos a jugar vamos a ver de qué otras maneras puedes hacer las cosas y , ¿no? Gracias por ver el video.